Pedir de esas palabras que vinieran de dolor Porque una persona que me arrolla tres brazos Pa' qué contarle de mis jugos y regazos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha dejado Porque también de tu aderecha sea feliz Uruguay Digital Uruguay Mami Dinero Rupo Combo Sensacional Mi dolor No son dos horas voy rotando por ahí Doy una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rigor Mi corazón ya está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Uruguay Una persona que me arrolla tres brazos Pa' qué contarle de mis jugos y regazos Que me comprenda y que me quite de sufrir Uruguay Uruguay Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho a ser feliz Uruguay Y esto es Telecunierci Pa' ella digital Y para toda la gente La famosa que no se ha acompañado ya Saloncito Uruguay Una persona que me arrulle tres brazos Uruguay A quien contarle de mis jugos y el fracaso Que me comprenda y que me quite de sufrir Uruguay Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho a ser feliz Y lo así Ya se violaron Y lo dito Y eso es A ti ¡Suscríbete al canal!